Comenzando el repaso semanal de Nuestra TV, vemos a este par de cantantes excelentes tanto en el folclore como en el humor. Los Cantaclar. La copla dice así, tus ojos grandes brillaron en la noche oscura y fría y hasta los gallos cantaron creyendo que amanecía. Ay, qué divino, muchas gracias. Mañana por la mañana cuando sientas un aire frío no le eches la culpa al tiempo que son los suspiros míos. ¡Ah, qué bonito! Los Cantaclar son como pelea de indios, puro bolazo. No, están buenos, me encantaron. Ustedes no pueden hablar con los chistes. Acá estamos echados para atrás como el que inventó la gárgara. Me encantó. Estamos nerviosos como violinistas con paperas. ¡Dá para las casas, muchachos! ¡Dá para las casas! ¿Ustedes son de Tagorembó? Sí, somos de Tagorembó, gemelo de Madre Distinta. ¿Cómo? ¿Gemelo de Madre Distinta? Sí, porque mamá no tenía tiempo y Javier lo parió una vecina. Esa vecina solidaria, viste, de antes. Esta pregunta es muy original. A ver. No, no, cuando empiezo a la cantar. ¿Cómo nacen los Cantaclar? Y papá le dio un besito atrás de la oreja a mamá, creo que sí. La vieja quedó pistoneando y bueno, está. Chicheno va, Camilo ganaste por un lado. Sí. Y ahí nos tocó no ser gemelo porque el viejo estaba con hipo también. Entonces andaba nerviosa la vieja como monja con atraso, sale para adelante como gordón tobogán. ¡No! ¿Me pueden dejar respirar un poquito, por favor? ¿Para cuándo el programa de humor propio de este par? ¡Excelente! Y si hablamos de humor, la televisión no es el único...